Siente una buena sorpresa con una muchacha que llegó Ya llegó, levanta pedazos, ustedes sirvan una cerveza que... Y esto... Me gusta hacer la bandera cada uno, junto con la bandera que por ahí Y el juego, vamos a bailar y cerrar la chiza, reto, vamos a hablar de... ¡Ay no! ¡Venga, rey, retene, compa, la barra que es mi bonito, baila, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!